preocupación mundial la india registra un incremento de casos este pasado 5 de enero 2022 se habrían registrado más de 90 mil infectados en un solo día en la india la tercera ola es una de las preguntas que los expertos mencionan la india había alcanzado 35 millones de personas infectadas y ya se estimaría que estaría iniciando una tercera ola de contagios kobe 19 qué significa ello porque ello alarma a las autoridades sanitarias y que podría conllevar estos datos en este vídeo vamos a explicar esta situación y lo más importante compartir recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola con todos quien nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a hablar sobre la situación de la india un país donde se habría originado una de las variantes que ha predominado en el 2021 y que lamentablemente hoy día estaría registrando un incremento de casos y no se descarta que se pueda originar una nueva variante no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales las diversidades del canal están habilitadas en la parte inferior usted en contra el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno es importante mencionar que en las 24 horas pasadas este 5 de enero 2022 la india habría registrado un incremento de casos una situación que no se habría visto semanas atrás y que lamentablemente ya ha prendido las alarmas a nivel mundial en donde los expertos indican que se estaría viendo el inicio de una tercera ola de kobe 19 en la india recordemos que hasta el momento la india ha enfrentado dos olas de contagios la primera que se presentó entre los meses de junio julio 2020 hasta diciembre 2020 sin embargo la segunda ola la cual asombró al mundo por el número de contagios diarios en donde se registraron 400 mil contagios en un solo día se habría presentado entre los meses de marzo y junio 2021 y ello fue secundario de una de las variantes del coronavirus que el mundo conocería meses después como fue la variante de delta la de 1 617.2 una variante que lamentablemente en el 2021 se extendió por todo el mundo y causó una ola de contagios igualmente una ola de mortalidad que pudo ser contenida gracias a la vacunación pero hoy en día se estaría registrando una nueva amenaza en la india este pasado 5 de enero la india habría sumado más de 35 millones de casos por coronavirus y sobre todo en las últimas 24 horas del 5 de enero la india había registrado un pico de contagios registrando 90.000 infectados en un solo día esta situación ya indicaría de que la india estaría ingresando a una posible tercera ola en los últimos siete días los casos en el país habían pasado de rondar de los 10.000 casos diarios a los 58 mil confirmados y en las últimas 24 horas del 5 de enero habría llegado a 90 mil casos kobe 19 positivos la situación es bastante preocupante porque en primer lugar el inicio de esta posible tercera ola conllevaría a un problema sanitario marcado tomando en cuenta de que la causante de esta ola sería la variante o micro y tomando en cuenta el nivel de vacunación de la india probablemente no hagan frente a lo que va a ser el avance de esta ola o micro dado que la india no registra hasta el momento la indicación de una vacuna de refuerzo y esta es una situación preocupante que lamentablemente estaría hoy día condenando al país a tener un incremento de casos kobe 19 y sobre todo casos de mortalidad la situación de la india es bastante preocupante y es importante nosotros que debemos tomar en cuenta de que también podría presentarse una situación que algunos expertos han mencionado la posibilidad de generarse variantes nuevas del coronavirus recordemos que la india ya ha sido uno de los lugares en donde se habría originado la variante delta y no se descarta la presencia de una nueva variante al incrementar los casos de micro en este país la situación de la india es preocupante en relación a lo que podría venirse ya estaría viéndose un incremento de casos y este 5 de enero podría ser el inicio de la tercera ola de contagios que enfrente la india la situación de la india podría conllevar a un problema serio a nivel mundial y esto complicar la situación de la pandemia al momento la pandemia está presentando una cuarta ola mundial y los casos de coronavirus se han multiplicado esta situación está llevando a que todas las personas estén tomando en cuenta una situación bastante difícil de lo que se podría venir y no se descarta la presencia de una nueva variante que podría aparecer en el transcurso del 2022 las autoridades sanitarias están preocupadas por lo que se estaría viniendo en los siguientes días en la india el gobierno de la india indicó recientemente que la proyección de los datos basados en la tendencia de europa sugieren que el país podría llegar a reportar entre 500 mil y un millón de casos diarios si no se logra contener la propagación del virus situación que ya habría alcanzado eeuu y que ya las proyecciones estarían reportando las también para la india ya se estima que la india en los siguientes días pueda estar reportando entre 500 mil a un millón de contagios diarios situación que está preocupando al mundo entero porque podría conllevar a una gran tasa de mortalidad sobre todo considerando la cobertura de la vacunación una cobertura en donde no se estaría lamentablemente todavía contemplando una tercera dosis la variante o micro podría causar una catástrofe sanitaria en la india el número de casos estaría incrementándose y la india podría nuevamente volver a experimentar la situación que vivió en los meses de mayo a junio 2021 en donde se registraron en momentos picos de muerte de 4.000 casos diarios y sobre todo infecciones de 400 mil casos en un solo día una vacunación de dos dosis no protege contra o micro una vacunación de tres dosis ayuda a contener el avance de la variante o micro la situación de la india es bastante preocupante y ya las autoridades sanitarias indicarían de que se estaría iniciando una tercera ola este punto es importante a conocer dado que ya el ascenso que se está viendo en incremento de casos en la india indicarían el inicio de la tercera ola puede esto aumentar la mortalidad puede incrementar los casos a nivel mundial pero sobre todo podría originar una nueva variante lo vemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una información importante la india habría registrado el pasado 5 de enero 2022 un incremento de casos se han registrado más de 90 mil infectados en un solo día en la india y ya las alertas mundiales han sido encendidas la india estaría entrando a una tercera ola de contagios kobe 19 pero el problema sobre todo aún es que se han proyectado infecciones diarias de entre 500 mil a un millón de casos lo que también podría llevar a incremento de hospitalización y sobre todo incremento de la mortalidad la vacunación en la india lamentablemente no avanzado la tercera dosis todavía no ha sido considerada en muchas partes y sobre todo ello conllevaría a que la ola o micro sea mucho más severa una situación difícil podría verse en los siguientes días en la india y esto va a repercutir en la salud mundial lamentablemente otro riesgo que se está presentando es la posibilidad de una nueva variante del coronavirus que pueda originarse a partir del avance de la variante o micro en la india situación que ya los expertos estarían mencionando y que podría complicar la pandemia en los siguientes meses esperemos que se pueda controlar la propagación de la ola o micro en la india y evitar las proyecciones que muchos expertos han determinado tomemos en cuenta esta información pero quien lo saluda es el autor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante de él un me gusta el vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de ere y un abajo luis pacora igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis pacora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bio consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y valor su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envió consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luís antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos saludos